En junio, Luz del Mundo de Venezuela y Luz del Mundo Internacional presentan Maratón de la Ofrenda Misionera. Se reencuentran por primera vez después de la pandemia en un mismo estudio los grandes ministros de la obra Luz del Mundo en Venezuela. Con la participación especial de los directores Luz del Mundo de cada país y del hermano Puerta, director internacional. Orarán, cantarán y bendecirán tu vida, familia y economía. Conéctate cada sábado del mes de junio a las 11 de la mañana por Radio Luz 102.1 FM en YouTube, Luz TV 7 y Luz TV Internacional. Perderás la oportunidad de recibir tu milagro, maratón o ofrenda misionera por Luz TV Internacional. Grandes eventos, más bendición.